Hola chicos, estamos en Seven Days Today, en el servidor TOOP4. Muy bien, ya tenemos 4, vamos a plantar otras 4, ahora una aquí y otra aquí, esto ya me dará 8, y estas 2 también, venga, ahora las patatas. No, mejor esto. Vale, y ahora sí, ahora las patatas. Veintiuna. Veintiuna. Y 7 semillas, no, 6. Esto lo vamos a dejar aquí. Y el resto, pues patatas, no se pueden plantar en ningún otro sitio, pues. Vamos a ver. Hostia, un battery bank. Es maravilloso. Vale, entonces esto fuera. El motor. Aquí, la rueda, también aquí. Y ahora estas dos cosas. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Espera, necesito más, más semillas. El yuca, no. Esto. Bueno. Sí. Todavía es de noche, no sé que no merece la pena ir ahora. Ya está. Ya está. Y ahora debería dejar prácticamente todo. Vale. Me he visto y me voy para allá. Y me dejó la ropa. Venga. Aquí tenemos poco tiempo. Vamos a ver. 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 Entonces. Aquí. Ok. Que suerte. 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 De monosperisa. Que suerte. 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 Vale, sigamos. Vale, sigamos. Venga, venga, vamos. Muy bien, ya estamos llegando. Venga, ahora no será tan complicado. Venga, reposemos un poco, 7, a comer. Y subimos un poquito más de vida. Nada. Hombre, esta frame la verdad es que está muy bien. Ya está, ya no puedo comer más. Estaría bien. Beber. Ah, mira, ahí hay uno. Esto lo dejé yo. A ver. A ver. Vale, como no me están persiguiendo, vamos a ir bien. Ahora tengo que llegar a los coches a primero. Estos coches, los dos que había, me los he cepillado. Y los otros también. Mira, espérate. Listo. Oh, qué bien. Más carne. Bueno, no queda más remedio, pues es lo que hay. Vamos a limpiar el resto. Está claro que alguien ha cogido y ha limpiado los coches que habían por aquí. Ese debe ser yo. ¿Ves? Los coches que habían aquí ya no están. Los dos vehículos que habían aquí tampoco. Joder, tío. No sabrán. Sí. Bueno, a ver. Yo lo que necesito son los vehículos que quedaban. Si se los han llevado, vamos mal. Ahí queda uno. No. Y aquí deberían haber dos. Pero se los han llevado también. Pues vaya mierda. Ahí quedan vehículos todavía. Y ahí hay otro. Pero estos no son los vehículos que yo busco. Ay, por Dios. Estos son vehículos vacíos. No tienen nada. Totalmente vacíos. Ahí hay uno más. Ahí hay varios. Mierda. Ahí hay otro. Ahí hay una. Sí. 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 No. Ahí está Vale Una batería buena Espérate Esto no lo necesito 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 coches De los buenos Ahí hay varios Una pala de acero ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! A ver si de aquí sacamos otro motor No, así, otro Muy bien, ya tenemos dos Descansemos un poquito, ahí hay otro coche Si sacamos cuatro motores ya está Será todo lo que necesito Lástima Lástima Aquí quedan todavía tres ¿Vale? 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 Otro bien Y de los buenos esta vez Una bateria Otro motor y otra batería Vale, entonces esto Scrap, no lo necesito Esto no lo necesito ¿He caído algo en el suelo? No Vamos a dejar Otro motor, ese motor pequeño Ya sé para qué me va a servir Para la hormigonera Esto se queda aquí Y también los vasos De la pala, una pala no Es una única pala De buena calidad Pero vamos a seguir Porque queda un único coche Y muy poco tiempo Otro motor Bien Vale Cuatro motores Dos baterías Esto Esto está bien Por tanto Vale Entonces La llave inclusa No la voy a gastar En cosas tontas Ahora no Sino en coches Que merezcan la pena Que merezcan la pena Que merezcan la pena Que merezcan la pena Pues Que merezcan la pena T T H Otro motor Bueno, parece que otro motor Ay, parece que haya más coches Aquí hay otro, allí hay otro, sí No me queda mucha llave inglesa A ver, cojamos esto y ya está No me queda mucha llave No me queda mucho No me queda mucho Vale, hostias Vámonos a casa Bien, y la dejamos aquí Vámonos a casa